Lograron la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado en el Magdalena Medio, el cual se dedicaba a la extracción ilegal de hidrocarburos refinados de válvulas ilícitas instaladas sobre el poliducto Galán Sebastopol. Una vez apoderado del hidrocarburo, era transportado en vehículos tipo turbo y taxis hasta expendios ilegales, donde era vendido al transporte fluvial y particular. Gracias al desarrollo de diferentes actividades de policía judicial, como interceptación de comunicaciones, búsqueda selectiva en bases de datos, interrogatorios a indiciados, inspecciones judiciales, entre otras, se logra este importante resultado. La operación fue desarrollada en el municipio de Puerto de Río, Antioquia, donde fueron materializadas un total de ocho capturas por orden judicial por los deditos de apoderamiento de hidrocarburos y concierto para delinquir. Se destaca entre las capturas la de alias Gata Siega, un hombre de 59 años de edad, quien sería el líder de la estructura criminal y coordinador de la instalación de válvulas ilícitas para la extracción del hidrocarburo en la región del Magdalena Medio.